Pues bueno, yo interpreto a Oscar, que sabéis que es la historia, la película es la historia de un adolescente problema, es un hombre que ha adaptado, que no tiene problema en comunicación con su padre. Su padre, en un brote de desorientación, es captado por una organización WASP de modificación de la conducta, el centro conductivista. Yo soy Oscar, que soy el director del centro, soy un tipo muy convencido del sistema, tan convencido que rayo el ser un psicópata. Estos centros que son centros reales, existen, aplican unas técnicas del lado del cerebro que provienen de la Guerra Fría, de lo que estamos viendo en Guantánamo, son técnicas que rozan, que son directamente torturas, para modificar la conducta de los adolescentes. Yo soy un psicólogo tan convencido que me convierte en un personaje verdaderamente terrorífico, un personaje muy, muy, muy de terror, un personaje muy malo, muy malo, por ceguera interior. ¿Te has influenciado en algún personaje previo de alguna película? No, 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 me empapaba un poco del ambiente de lo que es esto, es decir, si pinchas en internet empiezas a ver lo que es esto y el discurso de esto, que es un discurso muy fascista, muy terrible, muy premio, castigo, castigo, recompensa, como con los ratones, ¿no?, donde se aplican unas técnicas absolutamente terroríficas con los adolescentes. Y no me he basado en ningún, no, me he basado en el guión, según el personaje que está construido en el guión, que está muy bien escrito, y en las mis conversaciones con el directorio, queríamos, ¿no? Yo casi prefiero hacerlo así, partiendo de cero, porque realmente la información sobre esto te la da el mismo sistema, este tipo de centros, las técnicas que se aplican, y luego es un personaje, bueno, convencido, tan convencido de lo que hace que es un verdadero psicópata, ¿no?, es como un Goebbels, ¿no?, que debía estar convencido de lo que hacía en sus experimentos. Es un personaje injustificable, no, 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 no lo intento humanizar de ninguna manera, bueno, es un ser humano, lógicamente, absolutamente perdido en su propio horror. Una película bastante dura, pero ¿a quién crees que va dirigida a este tipo de público? No, está dirigida a todo tipo de público, pero lógicamente y básicamente al público adolescente y al público y a la generación de sus padres, ¿no?, es una película que habla de la incomunicación y de la falta de respeto un poco sistemática al adolescente, ¿no? Después de ver muchas pelis sobre adolescentes, o las últimas pelis, o, digamos, una tendencia a las películas sobre adolescentes que hablan de lo polvo, de lo porro, de lo con arme, de tal, bueno, pues esto es una película que habla de respeto y amor, la necesidad del respeto y amor a un ser humano que está creciendo, que está buscando su sitio, que está buscando una orientación, amor y respeto. Y sobre el problema de incomunicación que a veces se produce entre generaciones, pues, de un chaval de 17 años y su padre de 45, ¿no?, o 50. ¿Y algún futuro proyecto así interesante? Pues empiezo justo, esto lo acabamos ahora, el día 29 empieza una película de una directora nueva que se llama María de Canuntlé y es una película que protagoniza Nick Nolte, Ángela Molina y yo y es, bueno, es un proyecto que nace de una producción valenciana, pues un proyecto que se va a rodar en inglés, bueno, pues con Nick Nolte en la cabeza, que es una maravilla. Entonces tengo mucha ilusión, es una película sobre, bueno, amargas, agridulces, historias de amor que se cruzan en un semáforo y, bueno, pues, bueno, trabajar simplemente, trabajar con Nick Nolte me parece un placer. Lo conocí en Los Ángeles, es un tipo increíble y, bueno, pues empezamos ahora el día 29. Mi querido desconocido se llama. Se llama, muy bien, pues gracias por todo y suerte en tus proyectos. Gracias. 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 Gracias.